Hola, buenas tardes Hey, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido Oye, ¿en qué pasillo están los gansitos? Ah, es aquí derecho Gracias, gracias, ahí vengo ¡Ey! ¿Qué huele? ¿Y pingüines? Ah... búscale, güey, por ahí deben haber No los veo, güey Sí, güey, ahí están a la derecha No... ah, ok, ya Ahí está, ¿cuánto es? A ver, son... eh... quince pesos, por favor Chido Ah, por cierto, esto es un asalto, ¿no? ¿Ah? No te hagas, güey, ¡es un asalto esto! ¿Entonces no quieres el gansito? Sí, ¡a huevo! Pues cuesta quince pesos, güey No, ¿te crees muy gracioso, animal? Soy un asaltador profesional, cabrón Ya, ya, ya Está bien, güey, está bien, tuve el dinero ya No, no vengo por tu dinero, cochino, güey Pues, ¿qué quieres? Te puedes llevar el gansito si quieres, también No, no, dame tu pantalón ¿Qué, güey? ¡Dame tu pinche pantalón! Está bien, está bien, ahí está, ahí está, ahí está Ese es un buen pantalón, eh Ey, ey, ¿por qué suena tanto ruido aquí, eh? ¿Usted quién piñas es? Soy el encargado de la tienda y... Carlos, ¿por qué no tienes pantalón? Hacía calor Me vale madre quién eres tú, ¿ok? Esto es un asalto Carlos, ¿ya pagó el gansito? Pues, pues no, todavía no ¿Ya pagó por esa arma? ¿Qué? No mames, yo la traía desde mi casa A ver, ¿cómo me comprueba que no la agarró de aquí? No mames, no venden armas aquí ¿Pagaste por ella o no? Pues no Pues póngalo Eh, güey, pero es mía Tenemos cámaras de seguridad para saber si te la robaste o no Pues míralas, güey, no me la robé Pues entonces, ¿dónde la sacaste? Yo ya la tenía, güey ¡Carlos, ponte el pinche pantalón! Ah, chale, se sentía bien rico Y todo paga el pinche arma, no te hagas pendejo Te juro que es mía, güey, mira, hasta tiene escrito mi nombre aquí abajo A ver si es cierto Ah, no mames, si es cierto Te dije imbécil Bueno, cabrón, todos se pueden equivocar, ¿ya? No, güey, desconfiaste de mí Ah, güey, perdón No, 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 tienes que demostrar que realmente lo sientes Ah, bueno, pues, ¿qué quieres? El pantalón de ese vato No mames, ¿pa' qué? Oh, ¿eso es mi pedo, güey? Pues bueno, Carlos, dale el pantalón Pues bueno, ahí te van Perfecto Ey, ey, son 100 pesos, chinga, ¿por qué? Pues esto es una tienda, güey, ¿qué esperabas? Ahí te van, güey Gracias, vuelva pronto Sí, sí, como sea, güey Ah, otro cliente bien atendido Carlos y tu pantalón, güey Se lo acabas de vender a un asaltante Pero pago por él, ¿no? Pues sí Ah, pues todo bien